Abriendo el segmento deportivo, tenemos que mencionar la finalización de la categoría sub-23, haciendo alusión a que se ha disputado la final. En el horario de la noche, en la cancha de tiro federal, tiro federal se enfrentaba a Vélez Arfil. Esta categoría ha sufrido las inclemencias del tiempo, en cuanto a lo desplegado a lo largo del año, muchas postergaciones ha tenido, la final se jugó entre tiro federal y Vélez Arfil, una final de alto voltaje por las propuestas de los dos equipos, en lo que hace a las divisionales inferiores. Ya estamos viendo las alegrías, los goles, en este caso, del equipo local. Cancha de tiro federal, decíamos, definición categoría sub-23. 5 a 1 fue el resultado definitivo para el equipo de tiro federal, que se quedó con el título. 6 goles, tuvimos en la noche de lunes, con cámaras de Matías Irteri, para revivir lo que ha sido este lindo evento con la premiación por parte del gobierno de la ciudad de Chajari. Juan Román Valtieri marcaba, Víctor Fernández en dos oportunidades, Cristian Rivarola y David Altamirano. Los goles de tiro federal. El gol de Vélez Arfil lo iba a marcar Alan García. Y se cierra este torneo en categoría sub-23 con el festejo, en este caso, de tiro federal. Buena participación, es una linda iniciativa en cuanto a que tengan rodajes las categorías inferiores. En cuanto a la edad, este tope de sub-23. Penal sancionado. Penal atajado. Reviviendo las situaciones que llevaron, gran penal atajado, al campeonato de tiro federal. Cuestión es saber, será el formato para el año entrante y las fechas a realizarse por estas cuestiones de las distintas postergaciones. Si bien la organización en esto no tuvo nada que ver, se tuvo que adaptar a las inclemencias del tiempo, muchas postergaciones a lo largo de las semanas, inclusive en los mismos días que estaban pautados, terminaban dándose las precipitaciones previstas por los distintos servicios meteorológicos que derivaban en suspensiones. Y en estas cuestiones, se pudo sacar la fecha adelante. Las semifinales las jugaron la semana pasada, la final lo hicieron en la noche del lunes. Y Deporte al Día, a través de Noticias 4, está repasando los goles del 5 a 1 de tiro federal sobre la vea azulada con el festejo, en este caso, del agente de tiro que se quedó con el campeonato en categoría sub-23. Premiación correspondiente, presidente de la liga, dando el reconocimiento, en este caso, a los subcampeones, Vélez Árfil, que llegó con muchas bajas para este partido. Y el reconocimiento para los campeones, tiro federal, Ramiro Galeano, el director de Deportes y Recreación del Gobierno de la Ciudad de Chajarí, dando la premiación, en este caso, la copa correspondiente y el festejo de tiro federal que se queda con el trofeo en categoría sub-23. Este ha sido el repaso deportivo en el noticiero, continuamos con el mismo de esta manera.